MISERICORDIOS 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 Queridos hermanos y hermanas, la parábola del Padre Misericordioso nos muestra la lógica de la misericordia de Dios. Esta marca su modo de actuar con los hombres, abre nuestros corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. La lógica de la misericordia usada por el Padre es muy distinta a la lógica usada por los dos hijos de la parábola. Pues el hijo menor, sumido en la tristeza, pensaba merecer un castigo por los pecados cometidos. Mientras que el hijo mayor, presumiendo de estar siempre con el Padre, esperaba una recompensa por los servicios prestados. Tanto el uno como el otro necesitaban experimentar la misericordia. Por eso el Padre invita a ambos a hacer fiesta, pues la lógica de la misericordia no entiende de premios o castigos, sino de acoger a todo el que necesita misericordia y perdón. Y de que todos vuelvan a ser hermanos. Precisamente en ver a los hijos juntos y reconociéndose como hermanos, consiste la alegría del Padre. Gracias. Gracias.